Mientras tanto, el Ejecutivo ha resuelto enviar al Congreso un nuevo proyecto con trámite de discusión inmediata para tratar de reincorporarlo en el presupuesto 2014. Junto con desarrollarse en sí mismo cada uno de ellos, también son un gran aporte ahora ellos para el desarrollo de la comuna. Estamos a nivel recién comunal, aspiramos a regional y ojalá que nuestras piezas salgan a nivel nacional. Convicción es también más profunda de lo que quiere hacer, así que feliz por eso. Ellos se están vinculando con su pasado, esa es la riqueza y la profundidad que ha tenido este curso, este proceso creativo para los artistas que están certificando hoy. Mañana, Noche París Especial Navidad. Ven entre las 15 y las 23 horas y aprovecha un 40% de descuento en poleras hombre, mujer y niño. Además, un 30% de descuento en todo ropa de cama y toallas. Ofertas exclusivas pagando con tu tarjeta Senco Azul. Mañana, Noche París. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Todos en la alianza dicen que si se puede y muchos de ellos creen que para tener éxito en la segunda vuelta es necesario ponerse la camiseta y velar por la unidad del centro.